¡Perfecto! ¡Perfecto! Toma un poquito más. ¡Ah! ¡Toma un poquito más! Hay que ver lo bien que me sienta un traje. Claro que también la percha hace mucho. ¿Ves, Churchi? Esto es lo que te pierdes por llevar siempre el mismo traje. Que sepas, Catalina. Cata. Que te he elegido para hacer este catering, entre otros muchos candidatos, porque eras la más indicada. Por tu calidad, por tu originalidad, por tu profesionalidad. Por peloteo. Porque soy la sobrina del tochas. No le llames así, que es el subsecretario de defensa de la OTAN. Le he preparado una sorpresita. ¿El qué? ¿Un animal de esos disecado tuyo? ¿Como el hámster de dos colas? Faimino, qué maravilla. Tenías que haberle visto cómo tomaba las curvas con las dos colas. Está todo. Podemos cargarlo al coche. He pensado que si convencemos a tu tío para que visite las bodegas y se haga unas fotos, sería una buena promoción. Pero vamos a ver que es un político, no Cristiano Ronaldo. ¿Qué te cuesta? Te lo pido como amigo. Es que no somos amigos. Y no me des más la tabarra. Sal de ahí, que me estás haciendo ver desde mucho tiempo. Te lo pido como alcalde. Bueno, si es como alcalde, la cosa cambia. Me alegro. Que te zurzan. Y ya veremos si dentro de dos meses, con las elecciones, sigues siendo alcalde. Por supuesto que lo seré. Y esta vez con mayoría absoluta. Lo que no lograron ni mi padre, ni mi abuelo... Ni los sueñes. Y no me entretengas más, que está a punto de llegar. ¡Paso al alcalde! Presidente. Muchacho, el cóctel se sirve dentro. ¿Eh? Perdón. Pensé que eras un camarero. Oye, ¿cuándo llega el tochas? Os lo pido, por favor, ni se os ocurra llamarle así. Para vosotros, de Tom Mateo o señor Fresnera. ¿Pero qué dices? Siempre ha sido el tochas. Como yo soy calzones y Olmos es culirrojo. Ah, culirrojo. Yo pensaba que eras tronchapinos. Tronchapinos por parte de madre, culirrojo por parte de padre. ¿Qué llevas ahí? ¿Caparrones? Me ha dicho mi tío que son el plato favorito del tochas. ¿Que no le llaméis tochas? Bueno, tranquilo, Damián. A partir de ahora le llamaremos Don Mateo. Todos esos animales del despacho los has disecado tú. No quiero pecar de inmodesto, pero sí. Detrás de esta prodigiosamente para la política se esconde un genio de la taxidermia. Mis mascotas son mis pequeñas reliquias. Tras la triste pérdida de Genaro, ahora tengo a Churchill. Ah, una tortuga. ¿Y ella cuando también la vas a...? Ya sabes, ¿no? Don Mateo, es mi probable que Churchill nos sobreviva a los dos. Si quiere puedo subrayárselos todos. Escuche. ¿Podemos hablar de líder a líder? ¿Cómo que de líder a líder? Si me deja marchar, la Guardia Civil lo considerará un atenuante. ¿Solo a usted? Para empezar. ¿Y el resto de la gente a la que representa? Tampoco les conozco tanto. Comprendo. ¿Qué me dice? Es un chingalcalde. Estoy harto de todos ustedes. Harto. Como vuelva a abrir la boca, me aseguro que saldrá de aquí. Pero en cachitos. Me ha quedado muy claro. He de reconocer que su determinación es envidiable. Gracias. ¿Puedo hablar? Gracias. ¿No podemos buscar una solución menos drástica? Ya me caño. Gracias.